Bienvenidos una vez más a Código 56, aquí estamos desde afuera llamando a Chile otra vez, un gran saludo a todas las estaciones que están conectadas, un gran saludo a la gente que está en el Facebook Live, un gran saludo al canal TV Más, un gran saludo a la zona del Walmapu, estamos un poco en retard, atrasado debido a problemas técnicos, pero siempre cumpliendo como todos los viernes y tenemos grandes invitados hoy día, como siempre, tenemos a nuestro amigo desde Austria, nuestro amigo Andrés Fredes y ya le daremos la sorpresa de quién tenemos aquí junto a nosotros. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, bueno, te hay que ser claro que no tenemos problemas técnicos, tienes problemas técnicos. Tengo, sí. Tienes problemas técnicos, tienes problemas técnicos. Dios mío, ¿sabes tú que esta semana ha sido especialmente, especialmente dentro de todos los años que yo he estado aquí en Europa, en Italia, en Australia, en Australia, no, casi dije Australia, no, en Australia, claro, todos los años que he estado acá, te digo que esta ha sido la única semana desde el lunes, bueno, empezó el viernes pasado, el viernes pasado la mañana, y esta semana ha sido constante la falla técnica respecto a Internet. Ya, esperemos que ya se regularice, hemos hablado varias veces con el servicio, con el, con quien nos da el servicio, que es una empresa inglesa, espero que estos ingleses se comporten como tal y no, y no, y nos regularicen. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Dónde estás? Cuéntanos, ¿cómo va la cosa? Mira, estamos bien, estoy en España, estoy ahora mismo en Málaga, no se puede ver mucho, tengo la cortina detrás, pero disfrutando un poco del sol, de la paellita, del flamenquito, como bueno, la gente que sabe, mi oficina en el fondo está en el computador, este que tengo aquí enfrente, así que puedo ir a cualquier lugar del mundo y seguir trabajando perfectamente y ahora como en Austria hay lockdown y no quería sumarme al lockdown, me vine, me vine a España y voy a servir en España hasta que pase el lockdown, está nevando en Austria actualmente y perdona, o sea, aquí veinte grados, sol, las terrazas abiertas, comida increíble, hoy día paellita, ayer ahí uno, una, otra comida española, una fideuá, entonces no, jamoncito, no voy a, perdona, si tengo que escoger, si puedo escoger dónde estás, España. Bueno, sí, lamentablemente aquí en Italia estamos más o menos como está Austria, ¿no? Y nos están puros, a partir, imagínate que a partir del 6 de diciembre ponen incluso más restricciones de las que ya teníamos, o sea, te estoy diciendo una cosa, porque ya está, ya la gente que no tiene el Green Pass, o sea, la gente, o sea, ¿cómo puedo explicarlo? Espérate. Yo sé cómo puedo explicarlo, dándole la entrada primero a nuestro querido amigo, que más que un invitado de la casa, Marcelo Flores. Démosle la entrada a Marcelo. Y de ahí lo comentamos, porque Marcelo piensa completamente diferente de nosotros, ¿ah? Marcelo es vacunista total, o sea. No, es que ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa... Primero que todo, déjame darle la bienvenida. Exacto, dar, presenta a tu Marcelo. Marcelo, gran amigo nuestro. Experto en tecnología, experto en innovación, experto en un montón de temas que tienen que ver con la innovación y el emprendimiento. Y no solo con eso, sino con cinematografía. Marcelo tiene una larga carrera como director de cine y, bueno, y como creativo en general. Y no solo como creativo de aquellos creativos que se dedican a hacer buenas ideas, sino que vinculado mucho con tecnología e innovación. Y nada, Marcelo, tú ahora estás en Chile. Exactamente. Y cuéntanos por qué estás en Chile, ¿no? Y de ahí te vamos a ir preguntando por qué es lo otro. Un saludo para todos ustedes también. Sí, efectivamente estoy en Santiago, capital de Chile. Vine por asuntos familiares y se me extendió un poco la estadía. Ya vuelvo mañana. He estado hoy día entre el calor, deben haber unos 30 grados promedio casi todos los días, haciendo mi examen de PCR y las cosas necesarias para poder viajar vacunado o no vacunado. Tú sabes que para llegar a España, saliendo de Austria, bueno, en Austria ya sabes, lockdown, ahí hay como una historia bastante fuerte. Y para salir solamente PCR y chau pescado. O sea, de ahí está. Y aquí en llegar a España, o sea, si tú haces el mandar los documentos de que tienes un PCR negativo y de que están todos tus papeles en regla, de que no eres un criminal, para adentro. Y entras aquí como pide por su casa. Exactamente, sí. Y de vuelta lo mismo para llegar a Austria, es lo mismo. Claro, como te decía, yo sé, a lo mejor tenemos una visión distinta, pero una cosa son las vacunas, tenemos que separar, porque aquí hay que separar bien las cosas en Italia. Una cosa son las vacunas y otra cosa es el bien paz, o lo que llaman en Chile el pase de movilidad. Mucha gente que está vacunada y tiene toda su vacuna y van a seguir poniéndose la tercera vacuna, ya en Israel desde hoy día empezaron con la cuarta vacuna, cuarta dosis. O sea, el booster ya no es booster, ahora ya es cuarta dosis, porque ellos están esperando la quinta ondada, y así vamos a ir adelante. Mucha gente de la que está vacunada con todas sus dosis en Italia está luchando en contra de lo que se llama en Chile el pase de movilidad, que es una medida política y no es una medida sanitaria. Entonces, esa es la diferencia. Yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la vacuna. Realmente, yo tuve el COVID, estuve un mes y tanto, estuve 32 días en el hospital hospitalizado, entonces tuve el COVID. O sea, para mí no es un chiste. A mí nadie me cuenta historias ni bromas, ¿no? Pero la diferencia está en que perfectamente yo podría tomar el pase de movilidad, porque tengo los anticuerpos y todo eso, pero no lo hago por una cosa muy simple, porque es una medida política restrictiva que es distinto. Que esa es la posición de muchos de los que están vacunados aquí en Italia. Entonces, uno dice, oye, pero si solo el 8% falta por ser vacunado aquí en Italia. Sí, es verdad, falta solo el 8, el 10 o el 12% por ser vacunado. ¿Cómo es posible que en el circo máximo la semana pasada se junten 100.000 personas a protestar contra esto? Eso es una muestra. Quiere decir que entre esos 100.000 personas hay 40.000 que están vacunados. y no quieren la medida restrictiva, que es una medida política. Así de simple. Andrés. Oye, nada, yo quería preguntarle a Marcelo, Marcelo, aparte de tus temas familiares, ¿qué otros temas te han llevado por Chile? O sea, creo que te encontraste con un amigo mío que trabaja en temas de hidrógeno. Por supuesto. Me encontré con un entrevistado a usted, que es Orlando Jiménez. Orlando Jiménez, exacto. Bueno, que amigo mío, de hecho. Bueno, saliste tú obviamente en la mesa con muy buenas referencias y anécdotas y quedaste muy bien citado en esa mesa. Y sí, efectivamente, una persona muy interesante como persona, mucho conocimiento, vasto conocimiento, experiencia. Y conversamos sobre cuál es la aproximación, digamos, a la innovación posible, la gran industria acá en Latinoamérica, específicamente en Chile, de la cual él ya lleva años en ese asunto y conoce más que nada los matices, los grises de todo lo que uno pueda aventurarse a conocer cuando uno se mete en esta innovación en Chile. ¿Cuál crees tú que es el principal escollo que está pasando en Chile actualmente en temas de innovación? Porque recuerdo que cuando la gente de ProChile me invitó a hablar sobre innovación y se hizo todo un tema de innovación en Chile, donde invitan a todos los delegados comerciales de Chile. Llegamos, yo y otros cuantos más que habíamos ahí, que éramos alrededor de 100 personas, a la conclusión de que la falta de confianza es el principal escollo de la innovación en Chile. No la tecnología, sino la falta de confianza. La gente no le cree al otro. ¿Cuál crees tú desde tu perspectiva? Sin duda, pero yo creo que eso no es propio solamente de Chile o del aspecto de la innovación, yo creo que es propio de cómo se transfiere el conocimiento entre todos nosotros. O sea, uno va a creer a quien le tiene confianza y de ahí uno construirá más basado en esa confianza. Y si tiene que ver con tecnología, el conocimiento, obviamente la confianza suena como lo más relevante, aunque uno no lo mencione. El referido, por ejemplo, es más importante que el aparecido. O por ejemplo, el conocido más que el por conocer. Y esos tipos de indicadores que son muy subjetivos, sin duda que ocurren en esto que estamos hablando de escollos posibles contra la innovación. Ahora, mi opinión con las personas que me junté, me junté con personas de exportación de fruta en el sector agrícola, específicamente en frutos, con diferentes personas que son directivos en organizaciones, y también en minería, en el mismo nivel, desde empresas importantes de proveedores de minería, con otros que son organizadores de confederaciones de proveedores de minería. Y en general, podría decir que lo que puedo extraer de todas las conversaciones que fueron informales, básicamente aproximación de entender cuál es el estado hoy día de las cosas, en el contexto también de las votaciones, por ejemplo, pero sobre todo en la industria en sí mismo, están todos dispuestos y comprenden mucho más ampliamente la importancia de la innovación, como sea que se aproximen dentro de su industria. Todos tienen la intención, todos tienen presupuestos y todos tienen búsquedas. Son mucho más activos proactivos que, podría decirlo, dos años atrás, sin duda. Al respecto, Marcelo, me gustaría que todos nosotros tenemos historias, ¿cierto? Tenemos historias de gente, somos inmigrantes, y han habido muchos inmigrantes que han tenido mucha significación dentro de nuestro país. Y ahora te vamos a presentar, respecto a lo que estamos hablando de minería y de tecnología, la historia de hoy día. Así que le pedimos a nuestro distinguido director que nos mande las historias de hoy día en Código 56. Historias Ignacio Domeico, geólogo, nació en Polonia el 31 de julio de 1802. Durante un exilio en Francia, en 1838, fue contratado por el gobierno chileno para desempeñarse como profesor de química y mineralogía en el Liceo de Coquimbo, con el propósito de fomentar el desarrollo minero mediante la incorporación de tecnología y conocimientos científicos. Así, su aporte al progreso de la minería chilena se puede dividir en tres grandes líneas. El conocimiento geológico del territorio, la renovación de las técnicas de explotación minera y la formulación de nuevas leyes de fomento productivo. Tras haber terminado su labor docente en Coquimbo, entre 1840 y 1846, en el verano de 1842, dirigió una expedición a las cordilleras del Cachapoal, donde reconoció la riqueza del cerro El Teniente. Cuando pensaba regresar a Polonia en 1847, el gobierno chileno logró retenerlo, contratándolo como profesor de química y mineralogía en el Instituto Nacional. Su permanencia definitiva en Chile se afianzó cuando las autoridades le concedieron la nacionalidad por gracia y luego de contraer matrimonio. Fue elegido miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en 1866 y un año después nombrado rector de esa Casa de Estudios Superiores. Ignacio Domeico organizó los estudios orientados a las ciencias prácticas, lo que se manifestó en la transformación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en una escuela de ingenieros. En los últimos años de su vida, entre 1884 y 1888, Ignacio Domeico viajó por última vez a Polonia. Regresó a Chile con un saco de tierra nativa que depositó en el patio de su casa en la calle Cueto en Santiago, donde murió al año siguiente, el 23 de enero de 1889. Ignacio Domeico, uno de los grandes inmigrantes que hicieron historia en Chile. Historias ¡Qué bonito! ¡Qué inspirador! Ignacio Domeico, ¿te pueden imaginar? Sí. Cosas más extrañas, ¿eh? Porque siempre se habla de los inmigrantes. Bueno, hemos decidido hacer estas historias especialmente porque siempre se habla de los inmigrantes como una plaga, poco menos que en Chile, malvenidos, venezolanos, colombianos, que todo el mundo odia. Motochorros. Motochorros, que todo el mundo los asocia con algo negativo, ¿no? Y los inmigrantes eran los que precisamente le daba color y tema. Como tú en Dinamarca, ¿no? A ver, para que la gente un poco entienda, ¿a qué te dedicas tú en Dinamarca, Marcelo? ¿Y cuáles son tus últimos proyectos? O sea, ¿cómo se vincula eso que tú estás haciendo en Dinamarca al caso chileno de la minería, de la importación de frutas? Bueno, lo que hago en Dinamarca es que tengo una empresa que se llama Higgy Universe y es una empresa paraguas que trabaja en dos ángulos de lo que entendemos como industria 4.0 o la revolución digital o como uno quiera tildarla, o sea, titularla. Y es satélite, tecnología satelital y robótica. De la manera que lo entendemos nosotros es todo lo que uno quiera ejecutar y leer a nivel de gran procesamiento de datos va a ocurrir necesariamente en el último techo, que es el satélite. De ahí para abajo, la acción posible después del análisis, más que decirle a alguien oye, hay que hacer esto o qué tal que la predicción va a ir por acá, la acción inmediata que va a venir es la automatización de una acción. Y eso solamente es posible comprendiendo estos dos extremos. Yo lo explico como el sándwich, básicamente las tapas del sándwich de lo que nosotros queremos comer en este nuevo desarrollo tecnológico. Entonces nosotros nos focalizamos en esas dos áreas. Con gran conocimiento en las dos. Y lo que hago yo es hacer una selección de lo que está en el estado del arte de la tecnología, cosas que sean difíciles de encontrar en el mercado ya producidas, y colocarlas dentro de un proceso de innovación significativo dentro de alguna industria. Es un proceso largo. Pero eso es lo que buscamos hacer desde Dinamarca y la empresa Gigi Universe es lo que hace este puente tecnológico. Y operamos básicamente con un sentido comercial, pero también en un sentido colaborativo, dependiendo cuál sea la contraparte. Y eso es lo que estuve explorando ahora como en reuniones. Ya lo venía haciendo hace más o menos un año, remotamente, en el periodo más fuerte del COVID. Pero ahora se dio la oportunidad porque vine por este asunto. Y bueno, ocurrieron estas reuniones que fueron muy provechosas. Eso es principalmente lo que hago ya. ¿Y cómo se ajusta esta tecnología, este puente tecnológico a las empresas chinas? Por ejemplo, hablando con papas y con peras y manzanas, ¿cómo se aplicaría? Papas y zanahores. Ajá. Papas y zanahores. O frutos secos, en este caso. Pero específicamente hay cuatro industrias poderosas en Chile que son minería, pesca o agricultura, por decir salmones específicamente, exportación de frutas y forestal. Esas cuatro industrias tienen que ver necesariamente y directamente relacionadas con los temas ambientales más importantes o básicamente con los hechos ambientales más significativos que hemos visto a lo largo de nosotros. Pero a la vez también somos muy dependientes de ellos, en el sentido del ingreso que provocan y de la movilidad económica que hacen. Entonces, el enfoque de nosotros desde allá es primero un paraguas de sustentabilidad muy fuerte que adhiera a las normas de sustentabilidad y desarrollo, a las metas de sustentabilidad y desarrollo de la ONU y también a proyectos e iniciativas propias de Dinamarca como el Estado Verde o, por ejemplo, el acuerdo de Copenhague directamente en lo que tiene que ver con cómo hacer una mix medible de economía y desarrollo sustentable. Entonces, con ese paraguas, nosotros nos enfocamos con Peri y Manzanas, por ejemplo, no solamente en que algo se reproduzca, haga una tarea más rápida que otras cosas, sino nos preocupamos que eso que se va a insertar en esa línea de producción pueda también impactar en el sentido social, que mejore la calidad laboral de las personas, disminuya las tareas repetitivas o la mano de obra no calificada y pasen a una etapa un poco más alta de sobrecalificarlos en manejo tecnológico. Entregamos esas tecnologías para que también el lugar donde se insertan pueden ser controladas, modificadas, con conocimiento de los científicos en el lugar. Entonces, si bien son tecnologías que uno podría encontrar de alguna u otra manera en otras industrias, el enfoque de nosotros es que tengan este impacto particularmente. Ese es como el ángulo. Marcelo, o sea, nosotros estamos hablando aquí de esta tecnología, yo he trabajado mucho tiempo también en minería, por eso me gustó mucho esto de Don Eico, y fundamentalmente la automatización de la minería, ¿no? Durante muchos años, y he trabajado en proyectos no solo en Chile, sino que he trabajado en proyectos a nivel internacional y también... Tenemos que hablar entonces, mucho más. Tenemos que conversarse en Rusia, en distintas partes, donde hemos ido desarrollando y transformando estas plantas y esta fase. Entonces, el impacto laboral, hablemos del impacto laboral, porque en este momento nosotros nos planteamos, nos colocamos en una posición en que, si bien es cierto yo puedo colocar una línea de producción perfectamente, yo produzco un impacto laboral, o sea, de hecho lo hago, por la cantidad de gente que puedo colocar en esta línea de producción. En el momento, y en las grandes mineras, por lo que nosotros dejamos, o sea, yo he trabajado en proyectos en Perú, en las mineras llanacocha, que es la minera más grande del mundo, la lumbrera, bajo la lumbrera, es la minera más grande de cobre en Argentina, ese es un proyecto donde tuvimos, tremenda participación. En el momento de la producción, o sea, de la construcción del proyecto, actúa mucha gente, pero en el momento de la producción, que tiene un impacto económico a nivel nacional, en este caso en Argentina, actúa y trabaja muy poca gente debido a esta automatización. ¿Cuál es el impacto? O sea, ¿cómo tú que estás en la parte macro, en la parte de arriba, que estás mirando todo esto, cómo se puede suplantar? Porque esta gente, por ejemplo, te digo, a la lumbrera, bajo la lumbrera, fueron 5.000 personas que trabajaron en la construcción. Y te aseguro que ahora no deben trabajar más de 400 o 500 personas en la planta. Si es que trabajan eso. ¿Cómo se puede hacer participación? ¿Cómo se generan esta gente que queda desocupada después con el tiempo? Sí, esto es más a título personal. Podría aproximarme dentro de un estudio a cabalidad del tema, porque es un tema que está en proceso. De hecho, por poner solo temas en proceso. ¿Cuál es el impacto de responsabilidad laboral de un robot respecto a un humano? ¿Cuál es la percepción de los colegas de un accidente de un auto autónomo versus un operador de auto? Hay varios temas que están por entenderse. Pero desde la perspectiva que estamos trabajando nosotros, nosotros tenemos un concepto que es propio de Dinamarca, y del centro en el cual estoy inmerso, que es el trabajo del robot colaborativo. Y desde ese concepto de automatización es que se aproximan a todas las soluciones automatizables posibles. Esto significa que el robot básicamente trabaja con deep learning, con capas de aprendizaje que están dirigidas, no solo por el dato ingresado, desde origen en la máquina, sino que están ingresados por el proceso que la misma persona que lo incorpora le va agregando. Entonces, básicamente, digamos que tú eres un trabajador que trabajaba a uno por hora, ahora vas a trabajar como un súper trabajador a 10.000 veces más rápido y capacidad de procesamiento mucho más rápido. ¿Dónde está la ubicación? Esto por verse, o de nuevo cito que es mi enfoque. Lo que debería pasar es que cuando yo estoy haciendo una labor que básicamente es repetitiva, que requiere mucho esfuerzo físico y ese es el único trabajo que me están pagando, el problema no es que si yo tengo trabajo por eso, es que ese trabajo técnicamente podría ser de otra manera y podría ser, entre comillas, de mejor calidad de vida para el trabajador. Entonces, lo que hacemos es poner la tecnología debajo del trabajador para que él pueda subir un peldaño más arriba. No, en el fondo, reemplazar al trabajador y ponerlo fuera. Eso sería una aproximación. Y eso tiene, hasta ahora, lo que tiene son dos, tres ángulos que yo creo que son importantes. Uno es que el país que hace eso a nivel de industria general no solo perfecciona su propia industria, puede generar industrias paralelas que no podía ser antes por falta de conocimiento y tecnología. Entonces, todo lo que uno habla de sus productos que podría ser alrededor, por ejemplo, de minería, podría perfectamente ser una unidad de trabajo automatizada, dirigida por los mismos trabajadores en otras unidades, por ejemplo. Esa es una de las... Voy a mencionar otras dos más, pero básicamente por ahí va. Oye, Marcelo, ¿cómo ves tú el avance tecnológico en general y su repercusión? Se habla mucho, o en el entorno en el que yo estoy, se habla mucho de este tema de la singularidad, cuando la inteligencia artificial cruce el ecuador y, bueno, el pináculo de la inteligencia humana y, bueno, y a partir de ahí será, bueno, ya es el desarrollo de la tecnología, ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años. de hecho ha cambiado la manera de entender el tiempo, porque antes el tiempo se entendía de forma lineal y ahora el tiempo se entiende de forma exponencial. Exacto. Para la gente que no entiende el tema de lo exponencial es que los conocimientos se duplican y al duplicarse se multiplican nuevamente duplicándose y no es que vaya duplicándose de uno a dos y dos a tres o cuatro o cinco, no, es de dos a cuatro, de cuatro a ocho, de ocho a dieciséis, de dieciséis a treinta y dos, es decir, se acelera exponencialmente. Entonces, ¿cómo ves todo este desarrollo con esta incapacidad humana que tenemos de no entender? Porque nuestra capacidad humana es extremadamente limitada. es tan limitada que estamos todavía tirándonos piedras, estamos todavía a un nivel de conciencia muy bajo. ¿Cómo crees tú que va a ser este choque? Porque será un choque, es un choque, es un choque brutal que a ustedes les causa mucha risa y es gracioso, extremadamente patético. Como lo cuentas. Sí, sí, exacto. Extremadamente patético en el sentido de la situación en la cual no vamos a ver envueltos los humanos porque nuestra incapacidad de entendimiento que ya es limitada a este nivel tan bajo, es extremadamente limitada, ¿qué va a pasar? Porque, ¿cómo ves tú que será? Porque yo veo... Ah, bueno, interesante ese tema. Yo veo, y no citando a Isaac Asimov, ni pensando ni pensando en lo que está ocurriendo actualmente, sin embargo, claramente se va a dividir la población humana. Claramente se va a dividir la población humana en una gran masa de gente que no va a tener, que va a seguir como en las cavernas y realmente ahí es cuando nace el superhombre a partir de ahora de todo esto. Esto que parece como ridículo de ciencia ficción, esto es una cuestión que ya está predicha y ¿cómo ves tú esta predicción? ¿Cómo ves tú que... ¿Hacia dónde vamos? Yo... Mira, bueno, me mencionaste varios temas separados que yo los tengo separados. Tú los estás unificando como básicamente un avance uniforme de conocimiento y tomas decisiones que van a sobrepasar las decisiones de nosotros y básicamente da un punto imaginario de... como que colapsamos básicamente y ya no... hacemos lo que nos dicen hacer estas máquinas. Por ahí va algo que mencionaste, ¿no? Bueno, en realidad no tengo tan... no creo... no tengo... yo creo que vamos hacia el transhumanismo. Mi teoría es que vamos hacia la digitalización total y cuando digo hacia la digitalización total, mi teoría o la teoría de algunos que como yo pensamos en esto, vamos hacia un a un transhumanismo en el cual vamos a dejar de ser humanos y vamos a convertirnos completamente en objetos digitales o almas digitales, especialmente porque el conocimiento del humano en sí mismo son un par de terabytes. No es más información la que todo este cuerpo y toda esta memoria tiene. O sea, nuestra capacidad como contenedor de experiencias es igualmente muy limitada. Entonces, llamémosle que... Ya, imagínate que tengamos 10 terabytes o 1000 terabytes de información de Andrés Freire. Yo estoy seguro... Eso es una cantidad microscópica una molécula de información que es Andrés Freire comparada con toda la capacidad que va a tener todo este sistema. Mi teoría es que nos vamos a digitalizar completamente. Que esta tontería de tenemos que viajar en naves espaciales y todo este rollo... Eso va a ocurrir. Pero yo creo que es ridículo. Yo creo que no necesitamos viajar. Yo creo que podemos viajar como información. Imagínate que todo el universo entero el universo entero es información. Todo el universo. Deja la materia a un lado. Más allá de la materia hay información. Entonces... Sin duda. Entonces, más allá de la materia que podamos poder digitalizarnos de cierta manera, transhumanizarnos, no vamos a necesitar ni dinero, ni comer, ni ponernos al sol, ni afectar, ni respirar, ni siquiera vamos a necesitar tener que crear naves espaciales para viajar a un sitio porque podemos cambiar de dimensión. Bueno, ya sabemos el tema de las dimensiones. Pero, ¿cómo ves tú? A ustedes les parece como ridículo, pero hay mucha gente que está... No, no, no. Ya Facebook anunció los multiversos y cuando se anuncian las cosas, digamos que el arte, digamos que el arte va antes de la ciencia, ¿no? No sabemos si son... Los artistas como que predicen lo que viene y ya este artista predijo ya esta cosa de los multiversos que va a crear con el Facebook y eso es una cosa que va a ocurrir. Yo te entiendo, Andrés, de lo que estás diciendo, pero me gustaría saber cuál es la opinión de Marcelo. Bueno, creo que lo que tú mencionas no es algo que va a ocurrir, es algo que ya ocurre y ha venido ocurriendo hace rato ya. Depende cómo uno lo empaquete para poder explicarlo. Como tú explicaste, también pusiste ahí diferentes... Va a haber esta separación de humanos donde unos van a quedar como en las cavernas y otros van a quedar hiper, no sé, como Star Wars, recién comprada las máquinas, por decirlo así, en el primer año de vida. Claro. Pero eso ya ocurre hoy día. Eso ya es así hoy día. Uno lo toma desde el punto de vista cultural solamente. Uno puede... De hecho, llevado a Chile. Las discusiones de las plurinaciones son dimensiones tecnológicas diferentes. Entonces, se sustentan básicamente en un aprecio subjetivo, que es lo que estás hablando tú, de la apreciación de los vines más... ¿Qué sé yo? Propósitos superiores del humano. Pero son abismos tecnológicos tremendos y si uno va escalando en Latinoamérica y en África, te da cuenta que esa escala siempre ha existido y ha existido muchos años, hasta antes de la emisión de la máquina de vapor, hasta el día... Miles de años, miles de años. Y va a seguir existiendo, básicamente. Entonces, no es que va a llegar a un punto, también hay que ver que uno siempre ha estado en ese punto. Y la tecnología nos va a permitir en algunos aspectos aproximar tecnología a otras escalas sociales o culturales o humanas y en otros casos va a ayudar a otras a pegarse un avance más cercano del que va adelante. Estoy hablando muy generalmente, obviamente, pero creo que eso es lo primero que yo pondría como en ponderación. No es un momento que va a ocurrir, esto ocurre hoy día. Hay, no sé, como por un ejemplo, yo tenía un teléfono antiguo, un Nokia 5000 120, cuando todos tenían un iPhone, por ejemplo. Mi salto tecnológico en el mismo lugar y de hecho tengo uno que lo ocupo. Entonces, cuando tú dices toda la información va a quedar en un lado, y ya está en un lado, está poderosamente en un teléfono o en un smartphone y en tu, nuestra misma comunicación que tenemos ahora es infinitamente inimaginable para lo que hicieron la transmisión de fútbol del Mundial en Chile. Como estamos viéndonos nosotros con este delay y todo, es fuera de la dimensión imaginaria de ese tiempo. Entonces, la tecnología existe hoy día, es más abismante de lo que uno yo me sigo sorprendiendo cada vez que voy a un encuentro de lo que se está desarrollando, yo no tenía idea que ya estaba inventado esto. Por ejemplo, no sé, impresoras 3D que funden moléculas para hacer metales en la fundición y van produciendo así. Yo no lo había visto nunca, pensé que uno tomaba el material duro, básicamente lo pulverizaba y después lo reintegraba y esto ya es hacer coctelería molecular. Eso fuera de mi comprensión, por ejemplo. Bueno, eso ocurre, eso ocurre, eso está disponible, entonces estamos más allá de lo que uno piensa primero, eso es mi primera como... Nosotros estamos ahora con esta tecnología que nos podemos ver, estamos en distintas partes del mundo, estamos en directo en un canal de televisión, estamos así. Piensa que la primera microcámara que yo vi, que está ahí, que es la que nos está mirando ahora con nuestro laptop o nuestro computador, la vi el año 1987 instalada en una antena de un Mercedes Benz en una feria militar. O sea, siempre cuando nosotros estamos hablando de esta tecnología, de lo que nosotros estamos viendo ahora, esto es ya antiguo, ya pasaron 30 años cuando nos llegó a la parte civil y eso quiero que la gente lo entienda, o sea, nosotros lo que usamos es una cosa antiquísima, la gente que usa el teléfono con respecto a lo que existe como tecnología militar es una cosa que ya pasó de moda para los militares hace 30 años. Los primeros laptop que yo conocí los conocí en el año 1987 y los podía tomar en mi mano y lanzar los 10 metros de distancia y seguir trabajando con el computador como perfectamente puede trabajar cualquier persona porque esa es la tecnología militar. Los primeros displays digitales que colocamos en el Learjet de un cierto personaje que comandó Chile eran digitales que simulaban todos estos relojes que tienen los aviones lo hicimos en el año 1988 en la Fuerza Aérea. O sea, que se entienda que lo que nosotros estamos viviendo es una cosa antigua. la eclosión es más rápida de lo que uno puede pronosticar solo es que también no es que tampoco creo que es tan lineal es decir que avanza 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 y no para uno va desechando tecnologías también uno las incorpora y no funcionan simplemente no son extendibles en la experiencia humana o en el diario de vivir incluso en grandes empresas lo que vi en estas reuniones todos tienen departamentos de tecnología de que controlan el ingreso con el egreso y tienen todo su software que funciona en la nube pero muchos me contaron que una vez que incluyeron eso tuvieron que consultar personas para que operaran eso y pensando que todas las personas que operaban el sistema de lápiz iban a salir pero básicamente tuvieron que colocar personas para enseñarles a eso y bla 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 básicamente no ocurre esta conversión tan naturalmente o tan linealmente como uno la pronostica esa es mi experiencia y eso es lo que yo he ido viendo como adoptante de tecnología entusiasta de tecnología y a veces también hay cosas que no me gusta que sean tecnologizadas no me gustaría tener un robot que me haga una parrilla por ejemplo prefiero la experiencia la experiencia humana de cocinarla por ejemplo yo si es franco yo soy extremadamente pro tecnología y me encantaría que pronto se pusiera en el uso doméstico incluso la impresión de 3D de filetes solomillos que no usan carne que creas tú tu propia carne para no tener que estar creando animales que en el fondo toda la ganadería mundial es el tres cuartos por ciento de todos los seres vivos animales incluyendo los hombres del mundo toda la ganadería de consumo humano supera con creces todas las especies de animales y no solo eso sino que al mismo tiempo toda la población humana y y y estos sueños y estas situaciones siempre tienen por supuesto pum se encuentran se encuentran con algo y en ese sentido quiero hacerte una pregunta hace exactamente una semana el el presidente de 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 Rusia Vladimir Putin desautorizó todo el proyecto Starlink diciendo yo no sé si tú estás al tanto porque como lo tuyo aparte de la robótica es también el tema de los satélites y la gente que ya probamos Starlink ahí donde estoy en Dinamarca lo testamos vimos la velocidad de transferencia y la gente y la gente no evidentemente tendrás que probarlo y si son competidores tuyos nosotros en la parte nosotros no vendemos satélites ni vendemos antenas lo que se dedica a WhatsApp es una empresa que se dedica a que todas esas antenas que vienen en el futuro y todos los satélites que se están lanzando en el futuro puedan funcionar correctamente porque entre más nosotros nos conectamos o sin interferencia básicamente o sea tú no podiste nosotros podemos tener un pequeño glitch cuando estamos hablando es permitido eso es una interferencia no es solamente una baja de la señal es interferencia provocada porque hay más personas conectadas en distintas formas cerca de nosotros ahora agrégale eso cuando uno tiene vehículos autónomos cuando trabajas en minería en máquinas de alto riesgo cuando tienes flotas manejadas entonces un tema que eso es lo que se dedica a WhatsApp que es una empresa que se dedica a la calibración en sitio en el lugar sin llevar esto a un centro de estudios de calibración de antena sino lo hacen en el lugar con un robot que inventaron ellos y desde ahí se extienden a todo lo que significa programar la radiofrecuencia para operar para encriptar para transferir ese dato en toda escala defensa hasta usuario común a ese punto quiero llegar bueno el presidente ruso desautorizó y no quiere permitir que el proyecto Starlink vuele por sobre como son y a este punto quería llegar son son satélites LEO LEO de baja órbita porque la mayoría de los satélites van a cuánto a 140 kilómetros de altura esos son los LEO los que van a 140 el geoestacionario el de media órbita y el LEO entonces LEO entonces el geoestacionario a cuánto va ese es el más lejano ese 1500 kilómetros yo creo que es un poco más porque lo que hace es cubrir la mitad de la tierra en una sola posición en una sola posición los que están en la mitad de órbita que están mucho más abajo y que esas media órbita esos son en el ecuador son los que cubren cuatro cubren medio planeta ahora los LEO están mucho más abajo y están dando vuelta por todos lados y son muchos más o sea esto es un dato para lo que tú vayas a plantear exacto un paréntesis 50 años nos demoramos nos demoraron los que lo hicieron no yo pero nosotros disfrutamos de este beneficio de poner los los 6000 satélites que están en órbita hoy día esos son los que existen hoy día en menos de 10 años van a haber 100.000 satélites en órbita el crecimiento de los satélites y lo que está preparado el lanzamiento por eso cualquier persona entre comillas hoy día puede decir oye voy a lanzar un satélite porque comercialmente es disponible no es una tecnología tan tan cara como lo fue durante los primeros 50 años de lo que se llama viejo y existe el concepto del new space que es esto donde cualquier startup puede hacer su propio camino para el satélite el punto es que cada satélite demanda estaciones de tierra como la de Starlink entonces él está disponiendo de muchas estaciones terrestres de conexión directa que funciona tal cual nosotros lo abrimos se conecta solo se traquea el satélite es un tipo de antena plana que se llama por lo tanto no tiene este plato entonces tiene un vértice digamos una V y atrapa el satélite él está poniendo muchas más todos los que va a hacer OneWeb que es otro proyecto que también es ahí donde estoy se está calibrando esas estaciones terrestres más todo lo que viene en media órbita estás hablando de millones de una plaza de millones de antenas nuevas en tierra suma lo que uno quiere que quede autónomo el auto autónomo y que llegue vaya para acá y te vaya a recoger y te deje en el hotel todo eso tiene que funcionar con un sistema de radiofrecuencia que es finito entonces van a aparecer muchos estos temas como el que mencionas tú de Putin de que por ADO se van a cuestionar esto también contra y a favor de los chinos porque los chinos van a proponer su propia carrera que tiene su propia carrera espacial como la tiene la India Rusia que se ha ocurrido para poner estos mismos device estos mismos aparatos que se conectan con tu teléfono y te dan servicio a internet entonces va a haber un tema regulatorio que es importante de aquí para adelante que es complejo y yo creo que vamos a pasar desde cosas muy conspirativas a cosas muy prácticas que básicamente no tenemos el conocimiento de cómo funcionan ¿no? ¿Qué crees tú que va a pasar perdona Mauricio ¿qué crees tú que va a pasar en ese sentido? porque gobiernos como la dictadura china por ejemplo y perdona que trate al gobierno chino como dictadura porque realmente es una dictadura implacable se lo merecen es una dictadura implacable en la cual confiar en las empresas chinas es darle la confianza al gobierno chino que exactamente no es tan amigable ¿qué crees tú que va a pasar con toda esta cuestión geopolítica? más allá de todas las teorías comparativas hay una cuestión de geopolítica el planeta se ha vuelto extremadamente pequeño no pequeño extremadamente pequeño la gente que no quiera ver esto que no lo entienda o que piensa que estar en su cuadra en su pueblo en su región esos todos universos probablemente pero el mundo es mucho más allá nos movemos mucho estaba conversando contigo cuando estabas en Washington ahí en la feria esta y te muevas de Washington a Copenhague de Copenhague a Chile de Chile a Seattle y a donde sea que vaya la tecnología ¿no? entonces en este mundo tan globalizado con pandemia sin pandemia con vacuna sin vacuna ¿para dónde va todo este tema? ¿cómo crees tú que va toda esta legislación? ¿cómo? porque si me estamos hablando de cien mil satélites en nada supongo que en los próximos diez años son diez versus cincuenta que hizo seis mil que está un cuarto está en desuso pero exacto básicamente estamos hablando de conocimiento literalmente exponencial exponencial claro o sea no es así es así yo estoy hablando desde el conocimiento compartido en la industria que me muevo pero muchos de esos satélites muchos son de investigación hay básicamente operación militar específica porque tiene que ver con la frecuencia que ocupan para transmitir sus datos y esa está restringida solamente para defensa militar en todo el mundo entonces uno no se mete en lo que la frecuencia de X de ellos no la ocupamos solo la ocupamos otra para poder transmitir lo nuestro y eso está es así no es que haya necesariamente un satélite militar con cien propósitos militar puede haberlo lo desconozco pero generalmente por lo menos de los primeros cincuenta años son de mucha importancia para mucho propósito clima transmisión de eventos deportivos de comunicarnos entre nosotros etc entonces yo creo que va va primero dentro del camino entendible de donde tiene que ir lo que me refiero es que de nuevo revolución industrial aparece motor con vapor después a carbón después diésel básicamente aceleramos las cosas pero lo que nos toca ahora es tecnología satelital telecomunicaciones del SATCOM y esa es nuestra revolución de hoy día desde ahí viene lo que estamos haciendo nosotros ahora independiente que estemos algunas partes conectadas bajo tierra pero funciona porque tenemos este este gran desarrollo tecnológico en tecnologías en satélite eso permitió la telefonía eso permitió todo lo que tenemos y todos los avances que suponemos van a ocurrir autos autónomos lo que yo estoy explicando de los robots por eso expliqué este paraguas donde estamos metidos nosotros este sándwich perdón cualquier sueño que soñamos para este futuro en el bienestar de nosotros usando tecnología depende de que esto ocurra y el problema es lo que yo te mencioné la interferencia la contaminación de las señales porque es finito el espectro de rar frecuencia y por más que hagamos 5C, 6G y vamos a tener en un punto que hacer interferencia con las otras cosas entonces hay que tener no solo la ambición del importador que traigo algo de China y lo pongo acá para que funcione y soy primero que otro hay que tener un poco de conocimiento como colectivo para que las cosas funcionen bien ese es el sería yo creo que para allá vamos y esos son los problemas principales que vamos a encontrar ahora es inevitable porque es necesario y que bien que así sea Marcelo funciona así hoy día Marcelo ¿y cómo entra aquí? porque por ejemplo nosotros estamos hablando de toda esta conexión satelital entiendo que puede ser para esto ejecutar estos procedimientos mecánicos industriales mecánicos de transporte y un montón de cosas pero al mismo tiempo dentro del globo se están colocando de nuestro pequeño globo como dice Andrés porque realmente se han formado en un planeta chico ¿cierto? se están colocando cables que tienen una distancia bajo agua una distancia extraordinaria o sea ¿dónde entra esto? ¿por qué también necesitamos adosar esta tecnología junto a los satélites cuando vamos a tener una cantidad de satélites que a lo mejor nos pueden dar todos los servicios? ¿a cosas sirven estos cables que están bajo el agua por ejemplo? o sea yo creo que es como cuando uno tiene la lógica de los que son más viejos de tener un teléfono en línea y un teléfono celular o sea ¿por qué no? si se pueden tener los dos uno tiene una tasa de transferencia sin problema pero uno tiene el problema en el caso del cable y la fibra óptica que es inflamable se corta y si uno tira bajo el océano una placa tectónica se levante y hasta ahí quedó toda la comunicación de dos continentes enteros y lo único que sobrevive el desastre natural es el satélite por lejos o sea si un país distribuye su primera línea de defensa en contención de desastres naturales ¿qué van a ocurrir? tema cambio climático y todo lo que podamos meternos ahí desde la conexión satelital entonces está un paso más arriba de mantener siempre la conexión cuando lo necesite todo el resto se sacrifica cuando básicamente no funciona entonces está bueno tenerlo creo yo esta es mi opinión no uno o el otro básicamente tengámoslo todo uno quizás va a ser más barato durante un tiempo el otro económicamente quizás no es tan barato estoy hablando de satélite hoy día pero Starlink el precio de la conexión es bajísimo comparado con lo que uno paga por tener una banda ancha en tu casa sí entonces va para allá no es un tema de incapacidad tecnológica y será global será tan global que las compañías telefónicas lo que hemos hablado en algún momento cuando hablábamos de tirar el satélite a la Patagonia y en el fondo el precio de lo que nos dan las compañías telefónicas es exageradamente alto para el mal servicio que provee y la capacidad de montártelo tú mismo y compartirlo con otros que finalmente el precio se convierte en algo súper competitivo y con lo de Starlink que será tendrás telefonía aquí y a cualquier parte del mundo donde vayas con tu mismo teléfono podrás comunicarte pero de cualquier manera y transferir datos claro eso es es fantástico por nosotros como usuarios pero hablando de lo que tú preguntabas Mauricio dentro del impacto social económico o qué sé yo la dimensión para dónde va esto claro eso trae un montón de temas que tienen que ver con bueno y qué pasa con las licencias que tienen las telcos hoy día la empresa de telecomunicación en el país o las que se conectaron vendiéndole a los colegios una conexión por 20 años o sea hay un montón de decisiones hechas a nivel social con buenos propósitos que van a tener que estar revisadas o tener una cadera más móvil quizás en los sistemas de toma de decisiones de la que hemos tenido antes con esta velocidad que tú mencionaste hace un año atrás lo que yo te contaba que podíamos hacer la Patagonia se puede hacer de otra manera ahora eso siempre nosotros lo dijimos o sea no te puedo decir un precio de lo que cuesta esto porque más que nada es una dinámica de cómo ir adaptando a lo que va pasando exacto y no hay que quedar clavado con algo que no es una tremenda antena pero Marcelo ahora que tú tú estás ahí en Chile y a mí me gustaría un poco hablar porque estamos viviendo un Chile hot ¿no? estamos Chile hot llamémoslo así ¿no? cierto Andrés hemos visto esta semana cómo están cómo se ven las cosas Marcelo en Chile porque tú que estás acostumbrado a estar en Dinamarca Andrés Austria y yo hace mucho tiempo en Italia y digo piensa que en todos estos años he ido una sola vez a Chile fue un año fue un año antes del estadio social me encontré con un Chile ya complicado y yo dije aquí algo va a pasar ¿no? en 2018 yo estuve ahí en noviembre octubre o noviembre del 2018 la misma fecha digamos que un año después vino el estallido social y yo dije no aquí no puede ser o sea no puede ser que una persona que tiene una tarjeta de crédito compre a crédito la carne molida en el supermercado o sea algo no va ¿cómo ves Chile ahora tú? bueno una impresión muy una cosa personal una cosa tuya muy subjetiva lo que voy a decir y aparte dentro donde yo me he movido porque no podía hablar de todo Chile pero sí mis experiencias personales como ciudadano tomar no sé el metro la micro ir, comprar venir y hacer un par de trámites en este momento político también las votaciones pre-votaciones pre-votaciones dos tipos que están ahí peleándose dos apellidos de inmigrantes que se están peleando la presidencia de Chile un croata y un alemán un croata y un alemán exactamente eran migraciones más antiguas eso nomás pero bueno miraban al mismo tiempo creo de más que sí como a probar en el mismo barco en ese tiempo mi impresión respecto a la parte política en las conversaciones que he tenido que tampoco son tan lejanas en el tiempo en las que tuve antes sí podría notar y esto es totalmente no sé cuál es la interpretación si es algo subjetivo mío o es algo concreto digo que mi percepción puede ser por contraste porque como estoy en Dinamarca y la forma en que dirigimos las conversaciones cuando es política o sociales son diferentes en su dinámica acá las noté y las percibí mucho más polarizadas de lo que a mí me parecía que eran antes y eso es lo que digo que es un poco subjetivo mío pero me refiero que es como blancos y negros lo que yo vi es uno o el otro y lo que yo experiencio y lo que me parece a mí en sentido común es bueno básicamente no se trata de que uno le gana al otro es como cuál es lo intermedio entendiendo la historia que uno tiene eso lo noté muy fuerte acá en discusiones entre amigos y qué sé yo obviamente venían las votaciones entonces era fácil que eso se entendiera pero no deja de ser que los argumentos en general eran muy radicalizados en los dos extremos en mi opinión como no lo había percibido antes eso es por el lado de las conversaciones por el lado del sentimiento como la experiencia del día aparte del calor que se me ha olvidado que era tan caluroso en esta época si noto yo creo que hay un poquito de no sé es como un pequeño estrés que es vívido en la calle un estrés de no sé si es por las oportunidades por conseguir oportunidades sino porque no hay oportunidades o porque está todo hay mucha incertidumbre quizás pero sí se nota estrés en la calle visiblemente o sea yo en un día podía ver fácilmente cuatro o cinco peleas en distintos puntos de Santiago por cosas de tránsito gente gritando peleando así como y yo me acuerdo que antes quizás para mí antes no lo veía así de nuevo puedo decir que es por contraste quizás hoy día y antes no tenía el ojo para verlo pero ahora lo noto más que antes eso sí me pareció particular lo otro que como tú decías uno compra con la tarjeta todo me parece que el sistema financiero de Chile el que yo experiencia hoy día es es bastante y muy bueno en comparación por ejemplo donde yo estoy en términos en Dinamarca independiente que haya o no haya plata pero la posibilidad que tú puedas pagar de distintos métodos y que eso ocurra y que te ofrezcan y que te den y que te pongan por acá y por allá eso no independiente del output que eso tenga no voy a hacer que si es bueno o malo pero básicamente existe y en otras partes no existe tanto y eso creo que es una virtud que tiene dos filos tiene uno interesante y habría que evaluar pero lo encuentro interesante en términos tecnológicos aunque esté solamente en una comuna y todo lo que uno pueda discutir también pero es así uno puede pagar en la vega en la feria podéis pagar y el sistema está en línea eso yo encuentro que es un gran avance en el sentido de poder entender también desde el punto de vista económico cómo funcionan las economías dentro de una ciudad dentro de tu país ahora no es solamente para prestar y pagar pero también aporta información relevante en cómo no sé cómo se maneja la economía en una parte y eso encuentro que me parece todavía me parece así como bastante sorprendente cuento yo tú sabes que en Namibia y en todos estos lugares en África tú puedes pagar con el teléfono en todas partes y puedes hacer todas las transacciones todas las transacciones a través del teléfono móvil todo todo y después podemos estar hablando y tú me decís oye préstame unas lucas para ir a comprarme un sándwich aquí ningún problema acerca de tu teléfono y ya está y te transfiero el dinero de inmediato pero volviendo a la arena a la arena chilensis ¿cuál es tu visión de esta situación actual? ¿qué crees tú? ¿para dónde vamos con todo este tema? ¿tú crees que estos candidatos que hay hay uno que es definitivamente más emprendedor que otro otro es muy conservador de una manera de una manera que 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 no no veo dónde está dónde está su punto habla de que del tema ecológico no entiende muy bien el tema de la ecología que los guardianes humanos tenemos que que seguir a esta esta visión antropocentrista de que el hombre está en la cúspide y todo lo demás los humanos todo lo demás podemos explotarlo así sin límite esta visión antropocentrista de José Kass y luego tenemos esta visión de este otro del croata que tiene una visión que tiene una visión como más así holística que como ves tú el approach que tienen estos difíciles esos dos ingredientes están muy difíciles uno uno es como holístico medio de gurú espiritual así no sé si afortunada o desafortunadamente vinculado a un sector que en Chile es como tabú que es el partido comunista es completamente tabú algo que en Italia es como una risotada porque el partido comunista existe de épocas pretéricas y existe todavía el partido comunista en Italia y no solo en Italia en muchos otros países y no representa ningún peligro y antes Mauricio antes de que pases tú dale dale ¿cómo ves tú vinculado a temas de innovación a quién crees tú que es un candidato más innovador en términos de tu percepción más allá de lo que tú vayas a votar lo que votaste y lo que pienses votar ¿qué crees tú que cuál crees tú que es el candidato que apuesta más a investigación y desarrollo a innovación o tú crees que con esto no vamos a llegar ni a la esquina ¿cómo es tu percepción de es un tema porque es teórico lo que vamos a hablar básicamente cualquiera de estos dos candidatos se puede aproximar a esta teoría según le ajuste o no le ajuste todos entendemos yo creo que los dos candidatos entienden y todo el mundo entiende que el concepto de innovar no es como estos tipos que andan en skate y esto es nuevo Wall Street que andan en skate y que esos son los innovadores sino tiene que ver con un poco que no quedan muchas opciones más que mejorar significativamente lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo para que para que contaminemos la mitad buscamos el doble y digamos 20 veces mejor esas son las opciones que tenemos hoy día entonces ese es el único mecanismo posible esto no va a funcionar porque y voy a hacer una caricatura con respeto a lo que voy a decir porque todo el mundo haga yoga de aquí mañana esto funciona porque tomamos eso más esto otro más esto otro más esto otro y lo integramos dentro de procesos que no están integrados actualmente eso para mí es como el enfoque que en mi opinión es por donde va la innovación lo dije muy amplio pero básicamente hay que insertarlo en algo de nada sirve hacer una aplicación que gana millones de dólares porque hace algo que es totalmente irrelevante para ninguna de las industrias donde estamos metidos claro en Chile estoy hablando en Chile entonces not milk claro o sea por ejemplo si yo invento no no not milk por supuesto que sí porque tiene que ver con la ecología exactamente y con el uso totalmente o sea eso tiene muchos tics eso es como yo creo que un poquito más fuera de la curva de la innovación son cosas que tienen que ocurrir para que uno diga bueno para allá pues mi mismo negocio José estaba en contra de not milk decía que esto era apropiación del tema de una desculturización no sé bueno puede tener más profundidad la discusión entonces lo que yo pienso es que básicamente los candidatos o las propuestas en innovación andan más o menos por el mismo sentido común hay que hacer algo hay que meterse en esto hay que quizás ser más democrático dicen un lado para que la innovación exista en todos lados no importa como sea el método o la política yo creo que están los dos de alguna manera lo ponen en la mesa como algo que hay que hacer es relevante y no puede ser que no ocurra porque si no estamos yo creo si ya en algunos aspectos estamos atrás en otros muy adelante en comparación a vecinos y todo sería lo único que nos podría ayudar a solucionar varios problemas que tenemos yo creo social directamente entonces creo que lo toman Marcelo sabes que yo hoy día estuve asistiendo a una conferencia a un reportaje de conferencia era algo así de que se hablaba de este tipo de charts que uno de los que está en el en esta cosa de la reunión de Davos donde estamos hablando ya de la cuarta revolución industrial entonces por ejemplo por lo ¿por qué lo digo esto? porque hay candidatos uno de los candidatos en Chile ¿cierto? él está y estoy absolutamente de acuerdo con él en proponer que la pequeña empresa como son las pymes porque en Italia por ejemplo son las pymes las que son el motor de la economía italiana son el gran motor de la economía italiana pero este señor digamos esta comunidad de Davos estas reuniones de Davos están dando una dirección a las grandes a las grandes corporaciones ¿ya? tanto así que ellos están dándole más importancia y esto era lo que se hablaba en esto en esta conferencia que a lo mejor podría pasar por una cosa de las teorías conspirativas pero será en mi búsqueda de las teorías conspirativas porque aquellas teorías conspirativas que yo tenía hace 10 años atrás ya se están como realizando se están transformando en verdad entonces estoy buscando nuevas teorías conspirativas es como una obsesión ¿no? porque ya lo que pensaba hace 10 años ya es verdad o sea ahora ya estamos en esta cosa que oye pero era verdad entonces es un poco ridículo lo que estoy diciendo pero es así entonces estos tipos estaban diciendo de aquí hoy día justo hoy día a las 11 de la mañana de que las grandes corporaciones van a tener que o sea los hoyes no van a tener que darle rendir cuenta a grandes corporaciones y de que como dice uno de los candidatos que yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y el otro no uno es con K el otro con B el B quiere que todo se desarrolle el K no y la cosa aquí entonces ¿qué es lo que pasa con esto? o sea nosotros nos vamos acercando a la cuarta revolución industrial de hecho estamos conversando de esto mismo esta tecnología que tú estás haciendo todas estas cosas que tú estás planteando ya anteriormente son parte de la cuarta revolución de la cuarta revolución industrial pero existen estos soñadores políticos próximamente presidentes de Chile por ejemplo que sueñan todavía de poder desarrollar esta parte de la economía ¿qué opinas de esto? de lo que estamos planteando ¿ya? tú dices si es factible que nosotros podamos conseguir digamos un Silicon Valley chileno o un una cosa así un Silicon Valley chileno transformarnos digamos para poder entrar en esta carrera de las grandes corporaciones porque las grandes corporaciones van a dejar afuera Chile lo van a usar solamente como un elemento extractivo tenemos el cobre tenemos el litro tenemos esto las grandes corporaciones necesitan de esto de esta materia prima cuando se acaba eso se van para otro lado es como esa es como esa película de fantasiencia de fantasía digamos de ciencia ficción en que llega un un ente al planeta lo seca y se va trae todo y se va entonces lo estamos hablando en términos locales y en términos nuestros digamos cuando nos sequen el cobre ¿qué va a pasar? cuando nos sequen el litio ¿qué va a pasar? cuando sequen el petróleo de Arabia ¿qué va a pasar? yo pienso que bueno en algún punto tiene que pasar pongámoslo así va a tener que pasar claro nosotros estamos extrayendo y produciendo materiales desde la manera la forma más primitiva que tenemos que es equivalente a sacar frutas de un árbol y esperar a que salgan y sacarlas estamos sacando material crudo y con eso funcionamos o sea primero quizás esto es mi discurso personal en este tema después paso a lo que tú dices para dónde vamos y quizás es factible pero quizás hasta el más mínimo cable que ocupamos yo creo que el 90% si nos miramos nosotros tiene que ver con metal las ventanas de esta puerta los marcos el cable los fierros del tren los materiales de construcción no hay nada que no tenga metal los aviones que vuelan los aparatos médicos las jeringas que nos ponen etcétera entonces cuando nos dicen nos van a quitar el metal o sea bueno tenemos que colaborar el resto del mundo con metal porque funcionamos con metal somos una industria metalizada no vamos a sacar todo esto de manera de madera renovable o de reutilizar cartón en toda esta complejidad de tecnología los satélites que hablamos funcionan no es de 999% con metal entonces somos una industria una sociedad que depende del metal digamos que es nuestro segundo valor para poder hablar incluso los mismos problemas que tenemos de sustentabilidad entonces tenemos es como una es tragicómico pero así es la realidad entonces primero yo primero hay que partir de esa realidad entender que somos codependientes lo mismo que producimos ahora en términos económicos donde podemos nosotros bueno decir en vez de vender la fruta parado en la calle moviendo un un pañuelo y que pase si llegue en el metal así quizás podríamos hacer algo más combinado y que vuelva y no volver a comprarlo al doble típicas como discursos que uno por lógica se aproxima que tienen sentido yo creo que si tenemos una oportunidad que no va a partir y aquí voy a ser un poco sarcástico de invertir en investigación y desarrollo con integración de igualitaria y de calidad y de todas las minorías y de ahí vamos a sacar la innovación del planeta ese discurso no va a funcionar porque esto tiene que ver con conocimiento Domeico que tú pusiste al principio es un inmigrante con conocimiento que no teníamos nosotros y que fue una pieza clave en el desarrollo tecnológico de Chile entonces con esa misma perspectiva tenemos que trabajar nosotros aproximarnos a esta gran distancia que existe entre ser personas que sabemos leer el teléfono pero no tenemos idea cómo se escribe en el teléfono cómo se hace cómo se programa el teléfono cómo se programa a eso me refiero o sea nosotros somos analfabetos en cómo escribir pero perfectos en leer ocupamos todos los computadores pero no tenemos idea cómo se arma y haz un mapa chileno en los colegios yo creo que un 1% tiene una aproximación de cómo hacer algo en eso claro hay tasas de tecnología pero no se comparan a los países que inventaron la tecnología yo creo que ahí tenemos una brecha que solo se consigue volviendo a cuál es la oportunidad que hay como hay automatización que eso nos ahorra un mucho conocimiento de capacitación de la manobra no calificada podemos automatizar conocimiento en robots en máquinas que nosotros podemos manejar tenemos mucho conocimiento entre industrias que son poderosas las cuatro que mencioné al principio hay conocimiento histórico en la minería hay conocimiento histórico en Salmón segundo país más grande del planeta o sea no hay más Chile y Noruega e Islandia y así forestal etcétera todo eso podríamos con ese conocimiento incluir tecnologías de otros lados hacer un tipo de convenios de 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 empresa de negocios colaborativos y entonces podríamos pegar un salto económico en innovación aplicada más que solamente de entretenimiento eso yo creo que bueno la tecnología del del cobre donde yo siempre trabajé la flotación y la lixiviación y todo eso son tecnologías absolutamente chilenas eso la gente no lo sabe pero son cosas desarrolladas en Chile nacieron en Chile y tienen el know-how y eso sea sea las empresas que trabajan en Chile como son las grandes empresas como Fluor que yo siempre fui un chico Fluor la han transportado a todos a todos los niveles mundiales o sea Australia Australia Estados Unidos entonces si había un proyecto cualquier proyecto que tenía que ver con ese tipo de explotación o recuperación de minera mineral mineraria se hacía en Chile o sea eso muy poca gente lo sabe pero nosotros tenemos un potencial un potencial tremendo que hay que aprovechar no tenemos el músculo tecnológico tan poderoso como en otras partes por lo tanto yo veo que en vez de querer algo tan nacionalista que yo he pasado un poco por esas conversaciones tiene que ser todo hecho desde acá todo pero eso no tiene sentido es gracioso eso si uno ve bueno para decir que Silicon Valley el 90% son extranjeros el 90% de las personas que desarrollan cine son todos de distintos países y uno va copiando y se da cuenta que en realidad cuál es esa lógica pero si te has fijado no soy ideológico en el sentido de que ¿por qué? somos humanos como todos puede haber creatividad particularmente uno podría ya partamos de ese supuesto pero hay que hacer las cosas y solo se va a hacer cuando la contraparte tenga más conocimiento que tú en nuestra parte ahí vamos a crecer si estamos entre puros iguales las posibilidades novedosas no son tan altas si te has fijado no sé yo he construido una especie de perfil de los personajes que dicen que quieren que todo se haga ahí en Chile porque he tenido amargas conversaciones con personajes que yo pensaba que eran vinculados a la innovación y en el fondo no están nada vinculados a la innovación aunque dan la apariencia de querer estar vinculados a la innovación y me salen con esta misma cuestión que en Chile quieren que todo se haga en Chile son especialmente patriotas y es gracioso porque el perfil de estos personajes y que están en alto nivel no te hablo de personajes que tienen poco nivel de decisión me he encontrado que son gente que no habla inglés fundamentalmente gente que no habla inglés son los principales escollo que dice queremos que todo se haga aquí o te sacan el argumento de no queremos seguir siendo una colonia de Europa nosotros queremos crear nuestras propias soluciones nuestras soluciones y son gente que normalmente no saben hablar inglés y eso es brutal porque hay gente que está es como no saber escribir es como ser analfabeto en el fondo en el tema de la innovación si no hablas inglés eres un analfabeto o sea no puedes estar metido en innovación si no dominas por lo menos una lengua que es común para todo el mundo y es sorprendente porque me ha pasado en innumerables casos o innumerables casos cinco casos de personajes que están en la alta dirección de innovación y que no hablan inglés y que dicen no, no, no nosotros queremos solamente soluciones de aquí con nuestros con nuestros expertos y todo y es viejito lo que pasa es que tú no puedes salir más allá de las montañas de los Andes porque te encuentras con un escollo de que no no puedes hablar de hecho yo noté algo de eso al principio cuando estuve en las ferias de satélite notaba que muchas de las cosas que se vendían en Latinoamérica obviamente ocurren por ISPASAT que es la empresa satelital de España pero tecnológicamente obviamente satélite es súper bueno no tengo nada que en ese punto poder cuestionar en lo que quiero explicar pero si había una facilidad porque está el idioma entonces la pregunta que uno se tiene que hacer que es la que yo me hago porque es mi línea y pensamiento es bueno dada la confianza que tengo es realmente la mejor opción que tengo estoy limitado por la confianza o estoy limitado por mi capacidad de poder generar la misma confianza en otros networks entonces y ahí yo creo que si hay algo de eso y ahí si hay una codependencia también por idioma que es lógica o sea lo mismo pasa con los que hablan inglés para el lado de sus ex colonias y o sea tampoco es tan raro pero hablando de lo que de como el corazón del tema que estamos poniendo cuáles son las opciones que tenemos de pegar nuestro salto una de esas tiene que ver con el abrirle network más allá de la lengua nativa de nosotros quizás es una decisión política es decir tantos de estos hablan hispano pero exploremos alemanes exploremos franceses exploremos de habla inglesa para poder ver el espectro de las competencias que tenemos chino incluido ruso también o sea así funciona el conocimiento tú aprendiste a hablar inglés desde cabros chicos porque tuviste la suerte antes de que te pudiste sentar en un avión y te pegaban una patada en el y tengo que decir esta palabra porque te pegaban una patada en el poto ya mijito váyase aquí y te ibas a pasar ahí los los veranos a tu a tu familia en Suecia y y ahí en Inglaterra y en Francia y a patada y el combo aprendiste ahí los idiomas y hablás francés hablás hablás inglés chaporre un poco de danés alemán y y entonces como mi mi idioma mi idioma laboral es en inglés ya viene más social o que se yo más el mío también el mío y el mío viene de un colegio con número a nivel claro a nivel laboral alemán por ejemplo bueno si yo también trabajaba siempre en inglés y en Chile todos hacían la minería todos hacían en inglés no se hace ni siquiera en español oye pero aquí el director nos está diciendo una cosa dice que oye en muchas escuelas chilenas se están enseñando chino mandarín ¿quién tan efectivo puede ser eso frente al inglés? o sea ¿a qué están preparando a los chilenos si están aprendiendo chino mandarín? o sea yo creo que valdría la pena saber totalmente yo también yo yo estaría encantado de saber chino pero fíjate que yo tengo una la hija de un amigo mío bueno de un colega que lamentablemente falleció porque yo estoy a la edad en que los colegas fallecen entonces lamentablemente fíjate que mi amiga o sea no mi amiga sino que la hija de él fue a estudiar inglés a China en vez de ir a Inglaterra fue a estudiar a Hong Kong a Hong Kong claro fue a estudiar inglés a Hong Kong porque claro le salía muchísimo más caro ir a Inglaterra estando en Italia le salía mucho más caro a Inglaterra que ir a China entonces ella aprovechó la oportunidad de estudiar inglés en China que ir a Londres entonces y ahora en Chile como nos dice el director están enseñando chino-mandarismo o sea hay un montón de sitios donde se enseña chino y se ha vuelto también de hecho entendiblemente que hay que aprender chino sí o sea indiscutiblemente y yo creo que bueno ya lo decía Nicolás Ibañez Nicolás Ibañez nos decía alguien podrá tener las opiniones que tenga de Nicolás Ibañez pero Nicolás Ibañez nos decía bueno somos somos un apéndice una colonia más de China en el fondo o sea hay datos que son en mi punto de vista observables por ejemplo lo que yo he hablado en el lado de punto de vista tecnológico yo me encontré con muchas personas de las que hablé ahora en especificidad de qué tecnología están ocupando entonces el 90% si es que no el 90% y más chino este sensor es chino este brazo es chino este controlador es chino y está bien no puedo decir nada pero pero hay dentro de esto es como lo mismo que pasaba en los autos antiguamente había diferencia en la manufactura en el seguimiento de la primero en la trazabilidad de la mano obra como llegaba y construía eso que es bien importante por lo menos donde estamos nosotros pero segundo la operación la integración de tecnologías una con otra cuando uno está hablando de cambiar digitalmente una industria entera no está hablando de comprar un brazo está comprando o flotas y eso tiene que conversar y hay uno y se están metiendo según mi opinión en un zapato chino literalmente porque va a llegar un punto donde decir bueno a quién le culpo de esto si tengo como miles de proveedores que compré por parte porque me salía más barato que entiendo es el oportunismo local que uno tiene si esto es más barato lo hacemos igual y me topé con empresas que habiendo comprado muchas cosas chinas la mitad del valor están atorados porque no les funcionaron en algunos aspectos que no les permiten crecer en otros donde nadie pensara digitalizarse quedaron atrapados como en una isla que funciona con todo respeto lo digo no estoy cuestionando la operación estoy operando la integración conozco perfectamente lo de lo que estás hablando perfectamente lo que estás hablando por eso cuando hablas de una tecnología probablemente danesa alemana suiza austríaca es una tecnología mucho más abierta adaptable dinámica exacto que está pensada para crecer en el desarrollo claro y japonesa japonesa en la parte en la parte hidrocarburos generalmente nosotros usábamos yokogaba o sea usábamos una cosa potente japonesa pero si te metes con los chinos la cosa cambia totalmente o sea lamentablemente es así y podíamos combinarla con todo lo que es aviví y todo lo que es la tecnología Bradley y todo bueno estoy hablando de cosas de instrumentación de control automático pero es así o sea es tremendo lo que estás diciendo tú Marcelo es complejísimo yo haría como un diagnóstico no de lo inmediato sino de lo futuro ahí es donde están las decisiones que nos van a pesar después y lo otro respecto a lo del idioma también hay una codependencia económica con China que la estamos aumentando en base a la oportunidad desde los frutos que exportamos hasta el mineral tenemos dependencias de porcentajes importantes lo cual también a cualquier persona y no lo digo que yo lo vea está testimoniado por las personas que hablé a todos les preocupa esa misma codependencia porque se acaba esa exportación por A, B o C y eso es como que te ganan dos piernas de un organismo para nosotros económicamente entonces es necesario poder hacer este abrir un poco el abanico más allá de la barra idiomática o de la oportunidad de negocio que tenemos hoy día por precios básicamente y un poco vender específicamente lo que estamos vendiendo porque a mí me tocó mucho yo estuve en un proyecto de la transformación de lo que es el puente el puerto coloso ya tú sabes que el puerto coloso llega desde en el en el minero ducto desde escondida llega todo el material ahí se seca el material ¿cierto? se le saca el agua se le saca la humedad y después se carga trámite a través de correas transportadoras dentro de de los de los barcos nosotros hicimos todo un cambio tecnológico ahí pusimos los PLC correspondientes los computadores para que la gente entienda son computadores aplicados a esta cosa trabajaba de la dos de la de las once de la noche hasta las seis de la mañana porque tenía que estar en el momento en que nadie trabajaba para hacer este cambio bueno a mí me sorprendía muchísimo ver que llegaban estos barcos que están llenos de que eran barcos chinos digamos con con filipinos que son como estas cositas filipinas así que tú lo ves como una especie de seres de otro planeta que se asoman ahí a través del barco y cargábamos estos barcos con este material que solamente el sesenta por ciento era cobre el cuarenta por ciento del resto era y como lo hemos conversado aquí con nuestro molibdeno molibdeno tierras negras que son lo más valioso hoy en día lo más valioso lo están en cobre oro plata tierra negra oro plata molibdeno ahí es donde está ahí es donde está el dinero realmente piensa que el molibdeno el molibdeno que yo trabajé mucho tiempo en aviación el molibdeno se hace son las carcasas de los motores de los aviones o sea es un material tremendamente liviano y tremendamente resistente pero no pesa nada o sea tú ves carísimo carísimo imagínate mucho más caro y nosotros y nosotros lo mandamos así como que oye sí mira el sesenta por ciento es cobre y págame ese cuarenta por ciento págame págame los agüedos y lo mandamos chancado el famoso chancado el chancado digamos que en términos minerales le decían como se llama prácticamente el chancado la basura digamos la basura la basura no es basura lo más valioso de lo que se va ahí es la basura bueno ahí yo creo que específicamente ese son los puntos que hoy día con tecnología uno puede a un costo razonable acceder a eso que yo te digo que son de estas cosas que no estamos viendo básicamente por ausencia tecnológica así lo veo yo y vi una innovación de eso acá de un tipo de una empresa porque fue la Expo Min hace poco hace una semana dos semanas y mostraron una parte con mucho enfoque en tecnología escuché los discursos y las propuestas muy interesante y muy avanzado también y estaba esta innovación que hacía lo que tú dices pasa el chancado el molido y con un sistema de aire tiene un sistema de computación de imagen y distingue una variedad de metales y los separa lo cual es bastante bueno es una buena como esa yo creo que hay muchas hay muchas cosas que solo se necesita esta triangulación este problema acá tenemos la plata busquemos la mejor tecnología no solo la habla hispana ni no solo la china por más barata abramos un poquito del espectro y asesoremos o sea es como cuando uno licita cosas licitemos soluciones a centros de innovación a ese tipo de cosas más que solamente a comprar tecnología de hecho solamente que nosotros ahora estamos en esta coyuntura política donde el empresariado en Chile está esperando con expectativas digamos que es lo que va a ocurrir o sea a mí me sorprende ver un país que depende absolutamente el futuro de todos los conciudadanos de una decisión política que los mismos conciudadanos van a tomar o sea es una cosa absurda o sea no tiene sentido o sea yo yo no sé si no tiene sentido lo veo así o así como exacto yo y para terminar porque el tiempo el tiempo premio lo único que quería hacer una reflexión de lo que tú comentaste hace un momento sobre gente que depende de los que depende de los chinos Chile que depende de los chinos y tal hay un personaje que nos va a decir que es un empresario famoso del mundo mundial billonario que dice depender de un solo trabajo o de un solo income de una sola entrada de enero es estar a un paso de la pobreza absoluta y eso es una lección que por lo menos yo he aprendido si solamente dependo de un trabajo y me cortan ese trabajo me quedo como dicen el buen chileno en pelotas por eso lo mejor es diversificar al máximo tus posibilidades de entrada de trabajo que si no y en el mismo en el mismo en el mismo caso chino tener solamente un cliente chino lo único que nos hace es estar al borde del precipicio del desplome total de la economía oye no será mi hijo porque tiene y lo dice y tiene 19 años eso tiene 19 años mi hijo y dice lo mismo que tú el dueño de la Coca-Cola que raro el dueño de la Coca-Cola dice esto no esa es una máxima que se tiene que aplicar no hay que poner que nadie que nadie dependa que nadie dependa de un solo trabajo de una sola entrada de dinero que nadie dependa de una sola entrada de dinero porque está al borde de la pobreza total entonces si no quiere ser pobre no dependa de una sola entrada económica porque eso es la perdición mi abuelita decía no pongas todos los huevos en la misma canasta yo tengo muchas ganas de seguir conversando con Marcelo y con Mauricio pero ha llegado la hora de decir adiós por hoy y nos vemos el próximo viernes que les parece habrá pronto elecciones y creo que deberíamos tomar también un tema con algún invitado que sea un experto en temas de tecnología ciencia ecología y que tenga que ver con política y que tenga que ver con política vamos a buscar algún buen invitado que también invitamos a Marcelo también para que conversemos con este invitado político Marcelo como estáis para el próximo viernes perfecto perfecto genial desde Dinamarca desde una Dinamarca nevada seguramente porque en Austria está nevando mientras aquí estoy disfrutando del solcito nos vemos el próximo viernes entonces placer sí bien por el fin de semana igualmente saludo a todos saludo a toda a toda la gente del Gualmapu a todos los que nos están viendo en directa ok nos están como estamos hablando de términos europeos nos dijeron que podría ser Johannes Kaiser a quien invitamos es una broma que nos tira aquí uno que está atento al programa ok estamos bien chau 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 chau